Acabamos de descubrir una placa con el nombre de mi mamá, que está desaparecida y que era jugadora de básquet de la liga femenina del club colegiales, donde estamos ahora, en el barrio de Colegiales, en la Comuna 13. La comisión directiva tomó la decisión de hacerlo, poner una placa en el salón del club para recordarla. Me parece fabuloso que sea así porque eso ayuda a construir memoria, a que los chicos que se acercan, pregunten, lean la placa, se interioricen, sepan qué pasó en este club, qué pasó en este barrio, qué pasó en la Argentina, por qué hay jóvenes desaparecidos, por qué se militaba, por qué había un compromiso tan grande. Bueno, son cosas lindas que es bueno recordarles a las próximas generaciones, a las nuevas generaciones, para construir memoria. Así que, en definitiva, hicimos eso y obviamente no deja de ser emocionante porque casualmente quien preside hoy el club era compañero de mi mamá, de la misma edad, del mismo grupo de amigos y más las amigas que hoy estuvieron presentes, amigas de mi mamá, más mi familia. Y en aquel tiempo, como ahora, pero seguramente más, las familias venían a pasar el día, o a los bailes, o a jugar a las cartas, o al básquet, bueno, la vida del club, la vida del club de barrio que es una vida hermosa, y que forma a muchas generaciones, ha formado a muchas generaciones y tiene que seguir siendo así. Yo me vinculé al club a los ocho años, empecé a jugar al básquet, en esa instancia se acercó un grupo de chicas, en la cual estaba Alicia Alfonsín. Eso estamos hablando a los ocho o diez años, era un grupo de chicas de ocho o diez años. Nos pusimos a jugar al básquet, fuimos grandes amigos, un grupo muy unido. Alicia, lo que recuerdo, es una persona muy especial, muy solidaria, muy buena persona. Y bueno, la historia lamentablemente no se encuentra en este momento, con Alicia desaparecida por una dictadura perversa, y extrañamos esa socia, esa jugadora de básquet, que tantas alegrías nos dio, junto con todos los chicos que conformamos esta institución. Ella estuvo vinculada con el club colegiales hasta su desaparición. Acá era un grupo de familias que almorzaban, cenaban, jugábamos al básquet. Aquí somos una barra, que venimos a este clubcito de barrio que amamos, desde que éramos niños, desde que podemos recordar, desde los siete, ocho años. Por lo tanto, Alicia también venía con su familia, con sus hermanas, sus hermanos y sus padres, desde niñita. Compartimos en este club la vida, hasta que, cuando tenía 16 años, tenía un embarazo avanzado de Juan, la secuestraron y luego la asesinaron. Por lo tanto, hoy aquí tenemos un día con una sensación muy encontrada, ya que siempre recordar a Alicia y a Damián, obviamente nos entristece, nos abre un poco aquella herida, pero por otra parte también estamos felices de encontrarnos todos con Juan, con Coca, la madre, con Muñeca, en fin, con los hermanos de Alicia, con los hermanos de Damián y sentir que le estamos rindiendo un homenaje, que, en fin, que nos juntamos y que recuperamos la memoria de Alicia, su ejemplo, recordamos su rostro alegre, feliz, de una joven luchadora.